...es la segunda ocasión que la fiesta del primer aceite viene a la ciudad de Linares... ...lo hablamos en su día con el alcalde cuando Javier estaba... ...y ahora ha venido como Javier Perales como diputado de Agricultura... ...una magnífica habitación en este paseo de Linaresco... ...para poder mostrar esos 100 aceites que hoy empieza esa degustación... ...hasta el próximo domingo... ...y además con un programa de actividades muy completo... ...además de la ruta de la tapa que se había organizado durante estos días... ...va a haber oportunidad de hacer degustaciones gastronómicas... ...va a haber oportunidad de hacer catas de aceite a lo largo de estos dos días... ...rutas turísticas visitando el Museo Arqueológico... ...también el Pósito o el Hospital de los Marqueses de Linares... ...también talleres para jóvenes y menos jóvenes... ...y por supuesto disfrutar de esta magnífica ciudad... ...de su hostelería, de sus cervezas, de sus tapas... ...y por supuesto de sus magníficos restaurantes... ...es importante en cuanto a población de la provincia de Jaén... ...por eso la Diputación Provincial... ...hemos tenido claro siempre que había que venir a Linares... ...vinimos en la primera ronda... ...por eso esta es la segunda ocasión... ...y además tiene una capacidad de influencia importante... ...la práctica totalidad de la provincia ¿no?... ...además mucha gente conoce Linares... ...viene a disfrutar de Linares... ...y lo estamos viendo ¿no?... ...mucho público, mucha gente... ...los asciteros muy contentos... ...porque además el tiempo nos está dejando... ...nos está dejando ha llovido un poquito... ...pero disfrutando de estos dos días... ...magníficos en la ciudad de Linares... ...es necesario crear un evento de estas características... ...para poner en valor el esfuerzo que el sector... ...ha hecho por la calidad... ...no por la cantidad sino por la calidad... ...y eso hay que mostrarlo a la ciudadanía... ...que este tipo de eventos son fundamentales... ...este fin de semana estamos en Linares... ...y la semana que viene vamos a estar en Vitoria en el País Vasco". ¡Gracias!